Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ves este evento? Me parece muy asertivo. Hace falta lugares aquí en la ciudad, como este, donde sepamos apreciar el arte, sepamos convivir con las personas que están aquí atendiéndonos. A mí me pareció un lugar fantástico, la verdad. Inmito a todas las personas que no lo conocen, que pasen a disfrutar de todo lo que nos están presentando. Aquí podemos observar objetos que acaban de elaborar, buenos alimentos, nutritivos sobre todo. Y, pues, caray, hace falta esta clase de eventos, estos lugares, estos espacios. Normalmente aquí en La Piedad, pues, casi de las únicas partes donde puede uno disfrutar de algo cultural, es en la biblioteca del centro. Pero ahora con este espacio podemos aquí, pues, hasta aprender a ser un poquito más sociable y aprovechar de la música, de las voces que tenemos aquí, aquí mismo en La Piedad, de las otras que vienen de fuera. Y lo considero un evento mucho, muy importante. Y la invitación para las personas que, pues, no han podido asistir, pues, que se vengan, porque en realidad vale la pena. Andrés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues, estamos muy bien, muy contentos con la respuesta que hemos tenido de este primer festival orgánico, Madre Tierra, que se está organizando aquí dentro de lo que es las instalaciones del Centro Cultural de Arte. Y que estamos colaborando con Colectivo Bésame Más y varios compañeros artesanos. Varias personas que están uniéndose a este evento, que son, pues, artesanos, son artistas, son productores, son creativos, son personas que están comentando la cultura del reciclaje también. Entonces, hay cosas muy, muy interesantes que ver y, pues, el ambiente muy familiar. La verdad es muy, muy grato ver la respuesta que tiene la gente. ¿Tú crees que hacen falta eventos como estos aquí en la Piedad? Hace falta más fomentar este tipo de eventos, obviamente, crear nueva conciencia a la gente, unirlo un poquito más en la cuestión del ámbito familiar. Se han perdido un poquito los valores, se han perdido un poco la cuestión de la cultura, se ha dejado como en segundo plano. Entonces, es bueno recuperarlo, es importante fomentarlo. La verdad, sí, sí es muy importante este aspecto, ¿no? Y, pues, que haya este tipo de eventos, pues, es positivo para la cultura de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que está ofreciendo usted aquí, señora? Pues, esto es lo que nosotros hacemos, pero, mire, hacemos nosotros el trajecito de Juan Lleguito, los guanengos, vestiditos, o sea, estas son hechas a mano también, los almohadones. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro pueblo. ¿Todos en Cherán hacen esto, señora? O sea, hay muchas personas en Cherán que se dedican a hacer esta artesanía. A hacer esa costura, pero menos de esta, esta las traemos compradas para revenderlas. ¿Cómo ve el evento, señora? Pues, está bien, nomás que está muy solo, pues. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde viene usted? Vengo del estado de Jalisco, para el norte de Jalisco. ¿En qué parte exactamente? Sí, el municipio se llama Mezquití, Jalisco. Cuénteme. Para el norte de Jalisco. Cuénteme un poco de la artesanía que hace usted. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde la trae? ¿Cómo empezó? ¿Qué le enseñó? Ah, muy bien. Este, el trabajo que hacemos nosotros está hecho con Shakira. Shakira normal, de la grande. También trabajamos en Shakira fina. Eso lo compramos ahí por donde vivimos nosotros. Hay muchas tiendas de ese material. Y ese trabajo nosotros lo venimos conservando año tras año. Nos lo heredaron nuestros abuelos. Eso lo venimos conservando. De hecho, mis niños ya han trabajado este material. Ahí traigo trabajos de ellos. Y este trabajo es inato. Lo traemos desde cuando nacemos. Y venimos conservando a, de nuestra, las inspiraciones que tenemos. Lo traemos de, de las cozumbes que llevamos, de las tradiciones. Todo es a base de, de la imaginación que nos dan nuestros, nuestros bisabuelos. La, principalmente el, el venado. Que es parte esencial de, de nuestras fiestas que hacemos nosotros allá. Por eso plasamos, plasamos muchas de esas figuras que aparecen aquí en las pulseras, en los collares. Todo esto. Y por eso ese, ese trabajo es, es muy, es muy laborioso. A la vez es muy, es muy reconocido a nivel mundial. Sí, o sea, yo trato de hacer todo artesanal. Porque hay gente que ya no combina como que ya, no sé, de la misma manera como que son las piezas. Más que nada, algo de lo que nosotros también promovemos es el hecho de que la gente, de alguna manera, pues, conozca al artesano, ¿no? Que conozcan, que valoren el trabajo. Ahorita, por ejemplo, en el festival tenemos varios talleres con artesanos. En el que ellos, pues, de alguna manera se involucran con la persona. Para que, pues, conozcan un poquito de su trabajo. Conozcan el tiempo que se, que se lleva. Y también con eso, pues, de alguna manera se está concientizando, educando, ¿no? ¿Tú consideras que hace falta más eventos de estos en la piedad? Creemos que sí. Creemos que la piedad tiene mucho potencial. A lo mejor todavía falta mucho por hacer. Pero esperemos que iniciativas como esta, pues, se den. Está muy bien. O sea, para ser la primera vez, este, yo creo que está teniendo, pues, buena respuesta. Igual, y falta un poquito más de tiempo, ¿no? Quizá cayendo un poquito la noche, este, esperemos llegue, pues, más gente hoy y el día de mañana, pues. Que la gente que venga hoy, pues, corra la voz, ¿no? ¿Qué nos estás ofreciendo el día de hoy, Eduardo? Bueno, yo, este, elaboro lámparas en, en guaje, calabaza, que es lo que le llaman. Son lámparas para el techo, principalmente. Y algunos instrumentos musicales. Estos son, este, calimbas con origen africano, estas. Estas son las zampoñas. Y acá tenemos algunas flautas, traversas. Esta es como una flauta de Cherokee, le llaman lo tipo Cherokee, ¿no? Y esta es una, un arpa de boca. Que ya son como de Asia, ¿no? Este tipo de instrumentos. Está elaborado en bambú. ¿Cuánto tiempo tienes tú fabricando instrumentos y lámparas con estos materiales? Será como unos cinco, seis años, más o menos. ¿Le podrías dar una muestra de la calimba, a ver cómo se escucha? Sí, mire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes cómo les va en el evento? ¿Qué dicen? Híjole, pues la verdad es que nos está yendo muy bien para hacer nuestro primer día. Y por supuesto, nuestro primer festival. La verdad es que estamos muy contentos porque la verdad ha habido buena respuesta de la gente. Y pues míranos con todos los stands. La verdad es que muy, muy, muy bien. Sí, estamos emocionados, nerviosos, cansaditos, pero súper contentos de la respuesta que hemos tenido. También de las personas que quisieron venir a acompañarnos a participar, artistas, artesanos, chefs, cocineros, de todo. Entonces, estamos muy contentos, César. ¿Cuál es la intención de hacer este tipo de eventos? La intención es muy grande. Una de ellas es precisamente crear un impacto social, acercar a la gente de la piedad Michoacán, a la cultura y el arte, a que conozcan, a que no nada más compren la artesanía, sino que se involucren totalmente con el artesano y puedan apreciar aún más la pieza o lo que esté promocionando cada artesano. En este evento también además pues estamos promoviendo lo orgánico, obviamente que tenga un impacto en una cuestión ecológica también, que la gente aprenda más sobre temas. En la mañana tuvimos conferencias sobre ecología y bueno, muchos de los productos que van a encontrar aquí en el festival están hechos de manera artesanal. Tenemos jabones, productos de belleza, tenemos medicina alternativa, que creo que son muchas opciones también para llevar una vida mucho más saludable. Y bueno, son alternativas muy, muy, muy buenas, comida vegana, vegetariana, entonces muchas, muchas intenciones tenemos con esto y también una de ellas es que podamos convivir en familia, en un buen ambiente, disfrutar de la música, del arte y de muchas cosas más. El día de mañana tenemos a las 10 una clase de yoga, es entrada libre, si tenemos cupo limitado, con la maestra Evelyn de la Paz. De ahí tenemos dos conferencias muy interesantes, tenemos una conferencia con el doctor del centro holístico Ideri sobre alimentación y tenemos también una conferencia sobre el sistema inmunológico en el cáncer con Gabriela Sánchez Navarro. Tenemos también música en vivo con Orlando Tapia, también tenemos a las 3 de la tarde para que vengan y coman pues a gusto aquí también. Y posteriormente a las 4 la presentación de los alumnos de Herbolaria, van a presentar este producto. Un producto que han ido desarrollando ellos aquí en el taller de ese arte y vamos a tener también danza folclórica. Sí, a las 6 y media danza folclórica, a las 7 y media también algo más de danza folclórica y... A las 8 cerramos con un DJ. A las 8 cerramos con un DJ, así es de que tenemos muchas actividades, más aparte obviamente todo el día con los stands y con las conferencias, pues los esperamos y esperamos que nos puedan visitar. Entonces el domingo a partir de a qué hora se pueden venir y hasta a qué hora se va a estar aquí a la fiesta. De las 10 de la mañana está abierto al público y hasta las 9 de la noche o hasta la hora que nos agarra aquí el ambiente. Muchas gracias. Dame una invitación por favor para la gente para que vengan. Los invitamos a todos, las puertas de ese arte están abiertas, vengan a divertirse, a pasarse un rato, a conocer sobre los productos, a darse un rico masaje también. Y bueno, a conocer también a nuestros artistas que están exponiendo aquí. Muchísimas gracias y los invitamos, visítenos. Hasta luego, gracias. Gracias.